Música Luego de 5 años volvemos a tener la administración de la Casa de la Juventud Tolongada Armendariz, ubicada en el malecón. Tras ser restaurada, acoge diferentes talleres para los adultos mayores, como pilates, yoga, baile, tai chi, teatro, biodanza, entre otros. Música Nuestra sala Luis Miroquezada Garla inauguró Proyecto Archivo, exhibición que reúne las más de 450 muestras artísticas, que ha albergado desde su inauguración en 1984. Visita la obra hasta el 15 de junio. Música En Miraflores queremos aprovechar el valor terapéutico de los animales, por lo que hemos creado CanSolidario, servicio que brinda compañía a nuestros adultos mayores, personas deprimidas o con movilidad reducida. Inscríbete como voluntario con tu mascota. Música La organización CARE y la Asociación Ciudadanos al Día otorgaron el reconocimiento buenas prácticas en prevención y control del Zika por las acciones que venimos realizando en viviendas, centros educativos y establecimientos comerciales, ante la posible aparición de esta enfermedad. La décima edición de nuestra Feria de Reciclaje reunió alrededor de 350 personas, quienes recibieron educación ambiental y conocieron procesos que hacen del reciclaje una actividad económica. Destacó la participación de nuestro programa municipal Basura que no es basura. Música 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 Música